Contundente respuesta de Gloria Camila a las frases, a las palabras que suelta por la boca su hermana Rocío Carrasco en el programa este de Monte Alto, el show este que se ha montado para lavar imagen e intentar subir la audiencia pero que se quedó en un 12,2. Vamos a comentar a todos juntos, lo he cogido del Twitter de Tessa, Tessa muchas gracias por poner esto aquí. Si queréis comentar cualquier cosa, hacedlo siempre desde el respeto y la educación, sé que siempre lo digo pero no me canso de repetirlo, aunque sé también que lo hacéis. Si eres nuevo por el canal y te apetece participar en directo, recibir más vídeos como este mandarme noticias aquí a mis redes sociales, pues suscríbete con la campanita que se quede en color oscuro, es muy importante todas las notificaciones. Sin más dilación vamos a escuchar primero las palabras de Rocío Carrasco a las que va a hacer referencia a Gloria Camila y a la explicación de Gloria Camila y a sus palabras, lógicamente. Depende de los músicos. En este caso Gloria Camila y tú. Es que es más complicado que todo eso. En esta banda de música hay muchos más que tocan. Claro, aquí le está haciendo Jorge Javier la pregunta de por qué no te hablas bien o no te llevas bien con tu hermano de Camila y aquí están haciendo como un símil, como una metáfora de una banda de música, por eso estoy escuchando esto de en esta banda hay gente que hay más gente que toca, etcétera. Y ahora Jorge Javier, que ya sabéis cómo me cae, pero le hace una pregunta clave que me parece muy interesante y que la respuesta de Rocío Carrasco bajo mi punto de vista es absurda y después más adelante Gloria Camila, pues mira como yo básicamente. Por ejemplo, si tú quieres tener una relación con uno, ¿por qué tiene que ver también el resto de la orquesta? Siempre con suspiros, ¿eh? Os dais cuenta que siempre es... Sí, porque ah... Todo como muy sufrido, todo. Bueno, aquí Jorge Javier le dice básicamente, quitándolo de la orquesta y tal, la pregunta clave es Oye, mira Rocío Carrasco, si te llevas mal con otra gente que está alrededor de Gloria Camila no te tienes por qué llevar mal con Gloria Camila, o sea, eso no es excusa. Tú te puedes llevar bien conmigo a la vez que no te llevas bien con mi hermano, por ejemplo. Es lo lógico, es lo que suele pasar en el día a día de las personas, menos en la vida de Rocío Carrasco. Escuchad. Porque al final el maestro es el mismo. Y creo que ya con eso te he dicho todo. El maestro es el mismo, aunque escuchéis la palabra maestro, ya sabéis que a los toreros pues se les llaman maestros, ahí eso es un debate que no quiero entrar. No se refiere a José Ortega Cano, se refiere a Antón David Flores. Como, pues, esta mujer, sí, con su obsesión hacia Antón David Flores, centra todo en él, todas sus excusas de no me llevo bien con este, ataco a este, ataco a Gloria Camila, ataco a Ortega Cano, todo es por Antón David Flores. O sea, cuando la palabra maestro se refiere a Antón David Flores, no a José Ortega Cano. Y aquí la respuesta de Gloria Camila, impecable como dice Pesa. No sé si empezar por ahí o por dónde empezar Gloria, porque te veo disgustada, o debería decir enfadada, molesta. Pues no sé cómo definirlo, la verdad. Yo ayer lo estuve viendo, y a ver, voy por partes. Por eso. Yo, sinceramente, lo del maestro no sé a quién se refiere, no sé quién es el maestro en esta banda. Van a seguir con el símil, bueno, pero a Camila, luego un poquito más adelante, Antonio Rossi, que yo no sé si mete la pata en estos últimos días, aposta, consciente, inconsciente, no lo sé, pero mete cada metedura de pata impresionante, le va a decir que se refiere a Antón David Flores. Ella lo sabe, lo que pasa que, como nos ha dicho claramente, tiene que decir que lo está dudando, pero es Antón David Flores. Pero si seguimos así, creo que igual que la melodía se puede cambiar, porque le das a la siguiente canción y suena otra, también pienso que al final yo no estoy dirigida por ningún maestro, ni a mí me dirige nadie, ni yo por formar parte de una banda, en la que ella, además, forma una vez, parte de ella, tengo yo que ver si con unos de la banda se va bien y con otros no, yo que tengo que ver ahí. Es lo que yo no entiendo. Dicho esto... Efectivamente, totalmente, o sea, ¿por qué tú te lleves mal con una persona tienes que llevar mal con otra que está relacionada con esta persona? ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Y totalmente de acuerdo con ella cuando dice que vamos a ver por qué me estás contando a mí esto, yo no estoy manejada por nadie, yo tengo mi opinión, soy ya adulta, ¿qué estás contando, Rocío Carrasco? Pero Rocío Carrasco, lógicamente, te quiere soltar en el subconsciente colectivo de, oye, mira, Antonia de Flores es un manipulador y tiene a toda esta gente manipulada, a toda mi familia manipulada. Entonces, si no es Antonia de Flores, yo me llevaría bien con todos. El problema es Antonia de Flores. Lo de siempre, básicamente. Luego, bueno, imagino que iremos avanzando, ¿no? Sí. ¿No hay más cosas? Pero tú lo entendiste. Es Antonio David, vamos a dejarlo claro. Es Antonio David. No lo entendiste por tu padre, sino por Antonio David. Claro, yo no sabía si se refería a mi padre, si se refería a Antonio David. Yo tengo que decir que yo, con el maestro, que ella entonces da a entender, la relación mía con Antonio David empieza mucho después de que ella se alejara de nosotros. O sea, que no tiene ningún motivo... O sea, Antonio David no es la razón por la que ella se separa, porque yo con Antonio David tengo la relación mucho más tarde, que es cuando ya ha pasado lo de mi sobrina, cuando ha pasado todas esas movidas. Lo está dejando clarísimo. Como dice Tessa, se quita el sombrero, yo también. Básicamente le está diciendo, a ver, Rocío, ¿qué me estás contando de Antonio David, de maestros, tal? Si tú te has... Mi relación con Antonio David-Flores es mucho después de que tú te hayas alejado de nosotros. Es decir, no cuadran tus fechas. Tú estás intentando hacer ver a la opinión pública que te separas de mí o que dejas de hablarme a mí, a mi hermano, a mi padre, José Ortega Cano, porque estamos cercanos o porque tenemos una buena relación con Antonio David-Flores. Y eso no se sustenta porque mi relación, mi buena relación, el retomar la relación con Antonio David-Flores es posterior, bastante posterior, a que tú nos dejases de hablar. Por lo cual se desmonta totalmente el argumento de Rocío Carrasco. Rocío Carrasco, bajo mi punto de vista, ojo, simplemente no quiere tener relación con su familia pues porque a lo mejor, no lo sé, esto son opiniones mías, puede que esté viviendo a gusto con Fidel, cero complicaciones, se va con sus amigos para acá, para allá, y ya llega un punto en su vida que a lo mejor ya se acostumbra a estar sin sus hijos, a estar sin su familia, y le da igual. Y todo esto lo está haciendo por negocio, porque eso está claro, eso no lo podemos negar, que todo este movimiento, todos estos programas, todos estos especiales y docu-series, es por motivos económicos. O sea, esto queda registrado claramente en la sentencia de Antonio David-Flores en lo laboral, donde se reconoce que quitan las demandas, que a cambio va a decidir una docu-serie, todo lo que ya sabemos, todo lo que se ha estado diciendo estos meses. Entonces, pues bueno, la excusa recurrente y el mantra que quieren esparcir a la audiencia es que Antonio David es un manipulador y es el motivo principal por el que Rocío Carrasco no está con su familia. Lo de siempre. Pero luego te llega Gloria Camila y te hace ¡pa! Eso no es cierto. Los tiempos no corresponden. Tú me has dejado a mí de hablar y junto con mi padre José Ortebacano, mucho antes de que yo retomase o tuviese una buena relación con Antonio David-Flores, por lo cual las fechas no cuadran. Fue mucho después. O sea, yo con 12, 13 años no tenía relación con nadie. O sea, yo era una niña que vivía en la finca, yo llamaba de vez en cuando a mi hermana, ella nos llamaba de vez en cuando y ya, un día, pues nunca más. Sí, pero vamos... Más claro, imposible. La chavala con 12 o 13 años llevamos a su hermana, un día sí, un día no, lo como fuese y de repente dejó de hablar. Y la relación del Antonio David ha empezado mucho tiempo después. Por lo cual, las palabras de Rocío Carrasco vuelven a ser, de nuevo, no voy a decir embuste, porque no sé si es un embuste, pero desde luego sí que es, vamos a decir, raro, porque no concuerda las fechas. No concuerda las fechas de los motivos que da para dejar de hablar a estas personas, no concuerdan con las fechas reales y con los acontecimientos sucedidos. Entonces, una más. Si te ha gustado el vídeo, deja like, compártelo, suscríbete con la campanita y un saludito.